Érase una vez, en un pequeño prado lleno de exuberante hierba verde y coloridas flores silvestres, vivían cuatro tusas curiosas llamadas Gwen, Gary, Greg y Grace. Pasaron sus días explorando sus alrededores, cavando túneles y recolectando comida. Un día, durante una de sus aventuras, tropezaron con un auto rojo brillante que estaba estacionado cerca del borde del prado. Las ardillas nunca habían visto algo así antes y estaban llenas de emoción y asombro. ¡Wow! Dijo Gwen. ¿Qué es esta cosa grande y brillante? Vamos a comprobarlo. Dijo Gary, corriendo ansiosamente hacia el auto. Los otros topos lo siguieron de cerca y pronto, todos estaban dentro del auto, explorando sus muchos botones, palancas y pedales. Se lo estaban pasando en grande presionando botones y girando diales, sin saber qué pasaría. De repente, el auto comenzó a moverse, lentamente al principio pero luego aumentando la velocidad. Las ardillas estaban todas muy asustadas y no sabían qué hacer. Comenzaron a presionar botones y tirar de palancas frenéticamente, pero sólo hizo que el auto fuera más y más rápido. Justo cuando pensaban que estaban en un verdadero problema, el auto se detuvo de repente. Las ardillas se sintieron aliviadas y comenzaron a calmarse. Miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que estaban muy lejos de su hogar en el prado. Sintiéndose un poco perdidos e inseguros, decidieron echar un vistazo más de cerca al coche. Se dieron cuenta de un mapa en el tablero y decidieron usarlo para encontrar el camino de regreso a casa. Tuvieron cuidado de no presionar más botones o tirar de más palancas y, finalmente, encontraron el camino de regreso a la seguridad de sus túneles en el prado. Las tusas estaban un poco conmocionadas pero también muy entusiasmadas con su aventura. Se apresuraron a regresar a sus hogares, ansiosos por contarles a sus amigos y familiares sobre su emocionante día. Aprendieron una valiosa lección sobre tener cuidado al explorar cosas nuevas y la importancia de saber lo que estás haciendo antes de presionar botones o tirar de palancas. A partir de ese día, las tusas evitaron los autos y otros objetos desconocidos, pero siempre recordarían su aventura y la diversión que tuvieron. Y todos vivieron felices por siempre. El fin que se hayan finalizados en el cuadro. El... El...